esta 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 aquí esta la mujer maravilla como le hace a la mujer maravilla? ok aqui esta una mama aqui esta una copa ah la copa aqui esta una ala aqui esta una copa aqui esta la capa de una copa y una copa dos ba aquí claro un 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 de Y se me pueden quitar los zapatos a esta muñequita. ¿Y tú crees que se me pueden quitar los calcetines? ¿Se me pueden quitar? No sé. Está bien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien pegado! ¡No estás pegado! ¡Ya se vio! ¡Muy bien! o tambien que la puedas quitarle con el rostro y para eso se puede quitarle y lo hace y lo hace y lo hace y lo hace y que pueda bañar y lo hace 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 y a esta tiene una catorita y a ella se me ha dado una catorita y aquí tenemos unas cartas de una de santa gatina y aquí ya se acabó y aquí tampoco porque no lo he quitado y aquí ya merito se acaba y aquí también ya me lo he quitado y aquí también y aquí también aquí no hay porque no lo he quitado aquí están estas y van a buscar a que no existen van a buscar más y aquí hay alguien que es y aquí está un teléfono y si no puedes marcar aquí hay alguien que no puedes marcar aquí y aquí y aquí está 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 y se puede bañar con la tapa y con esto ya has entrado tu muñeca y ahora hay más en la bolsa y así me hace y ahora hay que jugar y hay que decirles adiós 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 adiós